¿Qué ha pasado con Guatapé? Primero que todo, Guatapé es mucho más que una represa al 100%, Guatapé, así, su nivel de agua baje hasta el 40 y tanto por ciento que se supone que baja, pues mire que todavía tenemos mucha agua, hay muchos sitios navegables, esto es una cazabote que mide 12 metros por 580 y está navegando, está flotando, está en el agua, pues hay mucho por hacer. Guatapé tiene muchas más cosas que la represa, que ya ustedes conocen, quien no haya venido a Guatapé sabe que hay mucho para hacer. O sea, que el turismo a hoy, ¿qué tienen para encontrar en Guatapé? Si quieren venir ahora que está bajito, que mucha gente dice, no, no sé, ¿cómo es Guatapé? Aparte de eso, Guatapé tiene sus zócalos, tiene unas calles muy coloridas, tiene la piedra que se puede visitar, se puede navegar todavía, hay gastronomía, hay muchas, muchas más cosas por hacer en Guatapé. Entonces aprovechamos también para darnos una vueltica por esta industria que también es importante que la gente conozca y llevar también ese mensaje, ese mensaje de que el turismo todavía tiene mucho que hacer en Guatapé. Sí, eso es una de las situaciones que tiene Guatapé, que el paisaje es muy variable. Si la represa está al 100, vas a encontrar un paisaje. Si está al nivel bajito, 20, 30% más bajo lo normal, vas a encontrar otro paisaje. Se pueden hacer otras actividades como, por ejemplo, el campercross, motocross, todo eso, y hacemos también vuelos en parapente y paramotor. Se presta muchísimo ahorita que el nivel está bajito. Qué bacano, me imagino cómo será ver la represa en este momento desde el aire. Se ve muy bonito el paisaje, se ve muy bonito porque vamos a encontrar colores naranjas, colores cafés, colores llamas, marrón y el verde de nuestra naturaleza que tenemos acá. Entonces, en este momento, como nos quedan tantos espacios sin agua, pues se presta mucho para volar con un parapente a motor e incluso hasta con trail.